¿Qué estoy chingados haciendo en mi vida? ¡No, no, no, no! Amigos, hoy voy a llevarlos a conocer Zacatlán. Zacatlán es el segundo pueblo mágico más visitado de todo México. En esta temporada, Zacatlán es un lugar muy frío, que era justo lo que necesitaba después de haber estado ya tanto tiempo en Mérida con tanto calor. Zacatlán tiene muchas cosas que hacer y que conocer. Yo solamente voy a hacer unas cuantas, pero creo que les van a gustar. Así que, acompáñenme. Aquí en Zacatlán se abrió la primera fábrica de relojes monumentales. Esos relojes gigantes que se ven en las torres de las iglesias o en algunas otras torres famosas del mundo, como el Big Ben en Londres, solamente que ese no lo hicieron aquí. Y este reloj que tengo aquí atrás es sumamente famoso aquí en Zacatlán y se fabricó en este lugar, el reloj de Zacatlán. Desde hace un par de años, cuando vine a Zacatlán, descubrí este lugar para hospedarme. Se llama Mantra, Glamping y Chalets. La primera vez que vine, me hospedé en un domo de estos para vivir una experiencia de glamping. Que es como quedarte a acampar, pero sin perder el glamour. Dentro tienes calefacción, mucho espacio y una vista increíble. Pero eso sí, tienes que salir y cruzar el jardín para poder ir al baño, para que sientas que estás acampando. Pero en esta ocasión que vine con más personas, decidí rentarme un chalet, que son los que están allá y están muy bonitos. En los chalets pueden quedarse hasta cinco personas. Cama king abajo, queen arriba, sofá cama y un concepto minimalista súper relajante. Decidí volver a quedarme aquí en Mantra porque el lugar me encanta. El jardín es muy bonito, tienen conejos, pavos reales y gallinas con los que puedes interactuar mientras estás aquí. Lo que te transmite una paz que puedes complementar con la piscina climatizada y el temazcal. Además de que aquí tengo la mejor vista de Zacatlán. Una de las experiencias más increíbles de Zacatlán es la tirolesa. Atraviesa toda la barranca, más o menos la altura de tres veces la Torre Latino. Y este recorrido lo puedes contratar aquí, en Mantra Glamping. Y vienen por ti. Miren, el lugar está súper bonito. Está aquí hasta lo más alto de una montaña. Miren, aquí en esta pequeña capilla, lo que simboliza a Cristo es el cable de la tirolesa. Porque nuestra vida depende de ella. Sí, el cable de Zacatlán es la tirolesa más alta y una de las más rápidas de México. Tiene 1.400 metros de longitud, casi kilómetro y medio. En el punto más alto hay 500 metros de altura, haciéndola la más alta a nivel nacional. ¿Por qué una de las más rápidas? Bueno, pues en los primeros 400 metros llegamos a alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Miren, la tirolesa la verdad es que se ve bastante extrema. El recorrido es bastante grande y la altura también, pero el lugar se ve muy profesional. Miren, aquí tienen todo el equipo que ahorita nos van a poner. Arneces, casco. Y obviamente tienes que firmar una responsiva por si algo llega a salir mal. Que sinceramente, desde el inicio el lugar te inspira muchísima confianza. Te ponen tu equipo, foto del recuerdo y caminas directo a la plataforma de despegue. Con una vista increíble de la Barranca de los Gilgueros. Los últimos pasos de seguridad para que no pase ningún accidente, aunque es imposible que pase. ¿Está preparando aquí ya alguien para el lanzamiento? ¡Y ahí va! Todos se lanzan sin dudarlo, aunque también se vale tener miedo, pues esta es la tirolesa más alta de todo México. Púntale, ya. Una, dos, tres. Nunca, nunca, no. Sí, sí, sí. Siempre piernas. Sí, sí, sí. Voy a dar impulso. Ya, sí, ya. Te voy a dar impulso. Ya, acértame. ¡Ay, auxilio! ¡Adiós! Sientan. Piernas estiradas hacia el frente. Cruza piernas. ¿Estamos listos? ¿Listos? Dos, tres. Venga, vámonos. ¡Ah! ¡Uh, ju, ju! ¡Oh, la bestia! ¡Ah! 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 ¡Oh, la verdad! ¡Ah! ¡Ah, la altura! Llegamos, ya nos están allá esperando. Creo que no peso lo suficiente para llegar hasta el final, así que ya vinieron por mí. ¿Le faltó peso? El viento. El viento. Aquí está, nos van a llevar de regreso. Listo, ahí está. Suéltame. Sienta las piernas, por favor. ¿Qué se ve? ¿Todo bien? Excelente. Ya, aquí al llegar te puedes tomar una foto ahí con la vista de la montaña hacia el frente y todavía nos falta un poquito de caminata para poder llegar otra vez hasta la van que nos va a llevar de regreso al punto de extracción. Y mi última comida aquí en Zacatlán decidí que fuera en Casa Fernández porque este restaurante tiene mucha historia. Durante el siglo XVIII, cuando se estaba construyendo la parroquia, Casa Fernández albergó a los enviados del Vaticano que supervisaban la obra de construcción. Y ahora es un reconocido restaurante, así que vamos a darle a la última comida aquí en Zacatlán. El lugar tiene un ambiente súper cálido y tradicional. Yo me pedí unos tlacoyos en salsa verde y pasta, aunque sinceramente para mi gusto sentí que las raciones eran muy pequeñas, pero no me podía ir sin comer la tradicional manzana hojaldrada, pues al pueblo también se le conoce como Zacatlán de las manzanas, por la abundancia de este fruto. Ahora, ya sabes más.